La salud mental influye en nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Soy Jocelyn Aristega. Contar con una buena salud mental nos ayuda a tener un buen rendimiento día a día, en general a ser más felices. Pero una mala salud mental también afecta a la salud física, ya que vivir con estrés y ansiedad eleva el riesgo de sufrir enfermedades como diabetes, obesidad, depresión o hipertensión. Te traigo 5 valiosos consejos de cómo tener una buena salud mental. 1. Realiza algún tipo de actividad física de manera regular. Esto te ayudará a mejorar tu estado de ánimo. 2. Mantén tu mente ocupada. Busca actividades en tu tiempo libre que te hagan sentir bien. 3. Proyecta pensamientos positivos que te ayuden a mantener un mejor bienestar emocional y reduce todo aquello que te genere estrés. 4. Establece diariamente objetivos que puedas alcanzar y aquellas prioridades que desees lograr. Reconoce tus logros y esfuerzos. 5. Es importante que mantengas contactos con otras personas. Socializar y hablar con ellas te ayudará a mejorar el bienestar personal. 6. Sé sincero contigo mismo y solicita ayuda de un especialista cuando te sientas mal. Recuerda que eres cuerpo y mente y debes de cuidarte de manera integral. En Entérate Max queremos que cuides de tu cuerpo para que tu cuerpo cuide de ti. Este espacio llegó a ti gracias a que tocó. Elimina y controla la caspa sin dañar tu cabello. Elimina y controla la caspa sin dañar tu cabello. Elimina y controla la caspa sin dañar tu cabello. Elimina y controla la caspa sin dañar tu cabello. Elimina y controla la caspa sin dañar tu cabello. Elimina y controla la caspa sin dañar tu cabello. Gracias.